Vamos a continuar entonces ahora con el siguiente rubro y es uno también de los rubros principales de la noche Mejor Unitario y O Serie del 2018 Estos son los nominados Auspicia esta eterna, la segunda segura Unitario y O Miniserie El Lobista, el 13 Lleva su chaqueta de eslabón perdido Llega la mañana como venga tiba El Marginal 2, Televisión Pública Argentina Sandro de América, la serie Telefe Vas a querer cantar, vos querés ser famoso Vas a conquistar América, Roberto Fueron tres excelentes historias Quien se llevará el premio al Mejor Unitario y O Miniserie del 2018 Será el Lobista, será el Marginal 2 Será Sandro de América, la serie El Mejor Unitario y O Miniserie 2018 El ganador es Sandro de América, la serie Con Antonio Grimao, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan Telefe Entrega por Aptra Santos Buglisi Sandro de América es la serie biográfica del inolvidable Roberto Sánchez Que retrató con precisión, con mucha estética y mucha calidez la vida y la obra de este gran artista Fue emitida por Telefe y producida por The Magic Eye Y protagonizada por los tres Sandros de manera impecable Antonio Grimao, Marco Antonio Caponi y Agustín Sullivan Y un gran elenco Felicitaciones a The Magic Eye, a Telefe Y a toda la gente que ha hecho Sandro de América La serie Mejor Unitario y O Miniserie del año 2018 Buenas noches a todos, muchas gracias por este premio Las últimas palabras que me dijo mi viejo fue Suerte con Sandro Yo me fui de viaje y nunca más lo vi y no lo pude despedir Este premio es para él, realmente es para él Quiero agradecer a Aptra, a Linca, a mi mujer, a mis hijos A Tomás, Ricardo, Ale y a todos los que le pusieron todo para que esto sea posible Muchas gracias a todos y a Roberto Por siempre Sandro, gracias a todos ¡Sandro!